no compres un asistente de voz sin antes ver este vídeo porque hoy te voy a mostrar la echo show 8 de segunda generación de amazon no te vayas porque hay un boxing bueno gente aquí estamos de nuevo gracias por haber explicado en este vídeo y es que te voy a mostrar la echo 8 de amazon un asistente voz que viene con una pantalla en hd de 8 pulgadas y que aparte puede hacer muchas más funciones que un asistente convencional y es que aparte de poner música decirte la hora y gestionar actividades está vamos a ir la destapando te va a permitir poder visualizar muchas cosas aparte de monitorear tu casa vas a poder ver tu contenido favorito en las diferentes plataformas de streaming que existen un montón de cosas que hace rato yo quería tener quería tener esto hay una de quinta generación pero esta era la última no porque ya está la 10 pero esta me pareció bastante bastante bien viene con su empaquetado bien organizado bien empaquetado en cajitas de cartón por acá podemos ver el manual de usuario vamos a darlo por acá vamos a ir colocando estas cajas por acá miramos que nos trae su cargador recuerden este de 30 vatios este cargador siempre debe estar conectado a ella porque no es recargable la punta redonda debe ser bastante amplio para que pueda obviamente conectarlo a corriente y luego colocar en un sitio donde sea de tu agrado ya sea en una mesa algo es un cable que tiene más o menos metro y medio de largo y me parece bastante bien yo lo pedí en color negro también la hay en color blanco pero pensé que el cargador iba a ser igual de color negro vámonos entonces qué otra cosa no está en la caja no nos trae no nos trae nada más solamente solamente el cartón listo la caja de cartón acá viene con unas pequeñas especificaciones dice que a veces tiene mucho que mostrar a lesa llama mi familia lesa muestra la puerta principal lo puedes tomar como una cámara de vigilancia para monitorear tu casa a lesa muestra la foto de vacaciones familiares bueno esto casi que un de todo esto lo vamos a colocar por acá también la caja manuales el consejo que siempre doy leer los manuales de uso antes de usar el producto y entonces si ahora si nos vamos a lo que es esto está genial tiene un bar un peso bastante considerable yo diría que alrededor de unos dos kilos si más o menos no dos kilos por ahí unas kilo y medio su materiales están hechos en aluminio reciclado plástico reciclado igual la tela la famosa tela que traen este tipo de bocinas de asistentes también protegido vamos a quitar todos estos plásticos y aquí la tenemos como les decía viene con una pantalla de 8 pulgadas con una cámara de 13 megapíxeles botones volumen más volumen menos micrófonos y aquí algo que también me gusta que tiene un modo privacidad si quieres le picas aquí y cierra la cámara miren ahí se ve cerrada si quieres la abres ahí se abre y el botón de micrófono si lo quieres desactivar también lo puedes desactivar en la parte exterior está hecho de plástico ya dimos que hacer ciclable y la famosa tela muy suave muy genial acá en la parte trasera podemos encontrar aquí hay dos hendiduras que no sabría para qué son sé que este es para corriente y esto va a entrar estándar que supongo que debe ser un tipo de auxiliar por si no sé por si la quieres conectar a no ser una power pack o algo así vamos a conectarla y a configurarla y ya les muestro que otras cosas nos trae mientras hago eso recuerda que te puedes suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones si te gusta nuestro vídeo así youtube te avisará cada vez que tengamos un vídeo nuevo para el canal pero ya aquí la tenemos ya está emparejada con mi cuenta de amazon y como les decía puedes vincular cualquier otra plataforma de streaming solamente con mencionar la aplicación ya lo vas a poder tener disponible aquí hay un menudo de esta inicio un nombre estar brillo las notificaciones alarma todo lo que tú quieras si nos vamos a que a configuración podemos encontrar todo lo relacionado a la configuración una sugerencia es que es cual es uno de los idiomas que el asistente menciona porque hay algunos que no son totalmente compatibles de pronto no vas a tener una buena interacción con el asistente aquí ya lo tenemos en nuestra la hora puedes colocar unos widgets en la pantalla de inicio así como también puedes poner marcos de fotos una gala en la aplicación que ha descargado en el teléfono puedes configurar la foto que quieres que aparezca en pantalla principal puedes reproducir música de tu plataforma de música ya sea por y fai youtube premium amazon music como tú lo puedes hacerlo puedes agregar desde la aplicación también puedes reproducir tu contenido favorito de youtube así como también amazon netflix entre otras aplicaciones streaming puedes bloquear ya les había dicho la cámara me gustó algo que ella reconoce tu rostro y sabe con quién está hablando porque por medio de la cámara puede reconocer tu voz también y tu rostro puede bloquear y cancelar el micrófono solamente presionando este botón también puedes subir y bajar el volumen de manera manual o solamente con la voz alexa volumen al 100% listo ahí lo tenés y preguntarle cualquier cosa te mostrará también sugerencias en la pantalla por ejemplo alexa cómo bajar de peso para perder peso es recomendable seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio de forma regular para alexa cuánto mide la torre eiffel la torre eiffel mide mil 60 pies alexa volumen al 50 por ciento alexa coloca un recordatorio mañana a las 5 y 10 de la mañana para levantarme muy bien voy a recordártelo mañana a las 5 y 10 de la mañana por cierto cuando suene el recordatorio puedes posponerlo diciendo vuelve a recordarme en 15 minutos en cuanto a su precio la podemos encontrar alrededor de unos 120 dólares unos 600 mil pesos colombianos aquí debajo en la descripción te voy a estar dando el link si te interesa la verdad es que particularmente a mí me ha gustado muchísimo para mí este es el mejor asistente de voz era lo que le faltaba a un asistente para estar completo tener una pantalla y que pueda visualizar todo lo que está sucediendo lo que estás pidiendo y tener una idea más amplia de lo que realmente quieres espero les ha gustado mucho este vídeo nos vemos en una próxima chau chau